Señores, continuamos aquí, lo sé todo por Guapa y Guapa América, la doctora Nancy Álvarez y su esposo se encuentran aquí con nosotros en la mesa discutiendo varios temas porque, como le dije, doctora, aquí ninguno de estos se pone, se pone a tener la razón, por lo menos yo sí siempre tengo la razón. Mira, mira. Bueno. Mira, yo también. No nos podemos ir sin hablar de las células madre, sobre todo aplicadas, que es lo que a mí más me interesa, a la disfunción eréctil o a la impotencia. Inyectadas en el pene, nosotros hicimos un estudio que llevamos al Congreso Latinoamericano de Sexualidad, pero si la tripita está muerta y eso te la rende. ¡Guau! ¡Dónde está el dolor! No, no, pero ¿duele en el momento? ¿Duele? ¿Dóctor? Duele lo mismo que una anestesia en cualquier parte del cuerpo. Ok, ok. Ir al dentista o algo, un pinchacito y ya. ¿Ustedes se pueden llevar a Frankie después? Es que, lo que pasa es que la curiosidad de él es grande. Mira, mire, me interesa mucho este tema porque yo hace poco entrevisté a Draco Rosa y ustedes saben que él se libró del cáncer con células madre. ¿Cómo es este proceso? Porque, o sea, también sirve para eso. Bueno, células madre sirve para casi todo. Lo que pasa es que no tenemos tiempo aquí, pero nosotros hicimos disfunción eréctil con un éxito del 100%. Todos los pacientes recuperaron su erección, están felices y contentos. Y, qué digo, una cosa sencillísima. Y la gente dice, guau, guau. Y costosa. Le subió, le subió la moral. Y eso ya está disponible. Imagínate. Sí, sí, tenemos ya como 45 pacientes. No, queremos, queremos incluso formar aquí una sociedad de células madre porque nosotros formamos ya Solcema, que es la asociación latinoamericana de células madre. Y Puerto Rico no tiene una sociedad de células madre. O sea que ya los sombranos tienen que usar la famosa bombita. No, 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 no. No, la pueden usar, pero es mucho, mucho menos satisfactorio. Ok. Porque esto es natural. Es una intervención, es algo más invasivo, ¿verdad, doctor? Y es natural, exacto. Totalmente. Oye, me distrae menos nada, ¿cómo traer dónde guindar la toalla? Pues, María, oye. Aunque mucho más que guindar la toalla, ¿verdad? Gracias, explíquelo, doctora. Pero es un problema muy serio para mucha gente y sobre todo gente como la que nosotros vimos, los diabéticos. Mi papá se la pusimos para las piernas y más nunca ha tomado nada para la diabetes. Así conocí yo al doctor porque me tenían que operar de estas rodillas y ustedes ven con los tacos que yo ando. Y voy a bailar en esa fiesta de Alexandre Gilberto hasta que amanezca con unos tacos. Sí, vamos a bailar, vamos a bailar, doctora. Claro que sí que vamos a bailar. Bueno, muchachos, entrevisté esta mañana en el programa.